Querida familia Josefina, nos unimos todos en oración por nuestra patria de Venezuela. Hoy nos encomendamos a San José, al Padre Adoptivo de Jesús, y a él le pedimos que extienda su santo mando sobre nuestra patria para que nos dé la paz, para que todos tengamos esa paz, todos los venezolanos y el mundo entero. Y con mucha fe, con mucha devoción, los invitamos a que desde allí, desde donde ustedes están escuchando, la 101.7 de la 95.7, en este momento vamos todos a unirnos en esta gran devoción y ojalá que sean muchos los que queden hoy enamorados de San José, porque para San José no hay nada imposible. Por eso, San José, aquí, a los pies de tu Hijo amado, pedimos San José a darte esa gran devoción de los miércoles, esa devoción de tus grandes virtudes, para que tú nos ayudes a poder imitarlas. Y cada uno de ustedes también, sientan como San José llega a cada uno de sus corazones y nos planta cada lío, cada virtud en nuestras vidas. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción, diciendo, San José, paró prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y nos ponemos bajo el Santo Espíritu de Dios para que Él abra nuestros labios y podamos alabarlo, podamos alabar también a nuestra Reina del Cielo, a la amada esposa de San José. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros, San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios. En estos misterios, le vamos a pedir a San José, cada uno de ustedes que está allí en el silencio, en cada misterio, son ocho misterios, y después repetimos siete veces, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine, mi Dios, Jesús, como reino en tu santo corazón, y en vez de gloria, vamos a decir, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma a mí. Jesús, Jesús, José y María, salvar almas. Iniciamos entonces, esa vida pública de San José, con sus gozos, con sus alegrías, con sus penas y tristezas. y en el primer misterio contemplamos, el anuncio del ángel, de que lo concebido de María es obra del Espíritu Santo. Te agradecemos, San José, por haber cuidado de Jesús, ese hijo de María, que vino a ser la salvación del mundo, y le pedimos al alma, que así como él le dio esa buena noticia, también nos dé esa buena noticia, que tanto nosotros, y toda nuestra nación, es de él. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados, y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados, de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados, Unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, en el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. En este tercer misterio, le colocamos a San José, a todos los niños que en estos momentos están desprotegidos, que se encuentran en las calles sin familia. San José, San José, que tu manto protector los cubre, los proteja y que ese angelito que tienen a su lado los acompañe. Así como tú cuidaste a Jesús, ese niño amado, también cuídate cada uno de nuestros niños de Venezuela y del mundo entero. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. el corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, salvar almas. Amén. En el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palones. San José, en estos momentos queremos presentarte a cada una de esas personas que en estos momentos están allí en los hospitales, en las clínicas, sean niños, jóvenes, personas ya adultas o muy ancianas. Te pedimos por cada uno de ellos, San José, para que seas tú el que interfieras ante tu hijo, para que él con su poder pase sanando, consolando a cada una de esas personas que en estos momentos se sienten desconsoladas, desesperanzadas. Te presentamos a cada uno de ellos, San José, estiente tu mato sobre cada hospital, cada hospital, cada clínica, cada centro hospitalario, cada hogar donde haya una persona que en estos momentos se sienta aquejada por una enfermedad. Te los colocamos a todos, San José, porque sabemos que para ti no hay nada imposible que tú le pidas a tu hijo que él te conceda. Pídele, San José, que pase sanando, curando, restableciendo la salud de cada uno de ellos. Pero pedimos, San José, que Jesús haga su santa y divina voluntad, que haga si él lo quiere, y que si él quiere y puede, adelante sus tiempos sobre nuestra patria venezuela. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Salva almas. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Y en este sexto misterio, te colocamos a todas las familias de Venezuela. Haz a José que esas familias pueden imitar a esa gran familia de Nazaret. Te pido por esas madres de cada uno de ellos, de esos hogares, que en estos momentos puedan por sus hijos, que están privados de libertad, para que tú los consueles, San José. Sé, tú les separe en cada una de esas familias, que ellos puedan conseguir ese consuelo que hoy tanto necesitan. Cudre y protege a todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones, unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Y hoy, en este miércoles dedicado a San José, él abre su carpintería para sembrarnos ese vidrio de la buena muerte. Vamos a pedirle a San José, que así como él tuvo esa buena muerte en brazos de Jesús y de María, que también nos la conceda a nosotros en ese momento en que su Hijo amado y su Padre nos llaman allí, al reino de los cielos. San José, te pido también por todas esas personas que han partido de este mundo y están allí en el purgatorio. Amén, te pido que los saquen de allí, San José. Te pido por todas esas armas y por las más olvidadas, por los que en estos momentos se están partiendo al encuentro del Señor. Especialmente te pido por los de mi familia, mis padres, hermanos, sobrinos. Te pido por todos ellos, para que tú les concedas ese reino de los cielos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Amén. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, órdenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Dios Espíritu Santo. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen Padre y Defensor del Hijo de Dios Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Casticismo José Prudentísimo José Fortísimo José Obedientísimo José Fidelísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de Obreros y Artesanos Gloria de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Amparo de las Familias Consuelo de los Pobres Esperanza de los Enfermos Patrono de los Moribundos Terror de los Demonios Patrono de la Santa Iglesia Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo El misericordia de nosotros Señor Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Y en este momento Cuando San José nos ha abierto las puertas de su carpintería Vamos a ver que es lo que en este miércoles Él nos quiere decir Y ese vidrio perfumado de la buena muerte Que Él quiere plantar en nuestras vidas En nuestro corazón Y San José dice Hijo amado Sobra recordaros de nuestro encuentro Hoy es miércoles Acudados en vuestros oficios y ocupaciones diarias Y venid a mi taller Que os tengo preparada una gran lección Lección que cambiará nuestra forma de pensar Lección que renovará vuestro corazón Lección que os desapegará de las trivialidades del mundo Lección que os dará ímpetu y ardor en ganarse el cielo Lección que abrirá vuestro entendimiento Cegado a una realidad Vuestra muerte No tengáis miedo Reconocer Que sois humano No sois un ángel Y como tal algún día Tendréis que partir rumbo a la eternidad De nada os sirve atesorar y atesorar bienes Para este mundo Si en el momento de vuestro viaje Sin retorno Estas cosas no cuentan para Dios Lo que os servirá Serán vuestras buenas obras Abrid pues las puertas de vuestro corazón Corazón que será engalanado con el lirio perfumado de la buena muerte Lirio que os llevará a no tenerle miedo a aceptarla con amor Lirio que os acudirá a un cambio A una conversión perfecta Lirio que os despojará de vosotros mismos Para que sea Jesús tomándoos como propiedad privada Lirio que obrará prodigios en vuestra vida Vida que será moldeada según los criterios del Santo Evangelio Lirio que hará que sintáis repugnancias por el pecado Muerte espiritual que os llevaría al suplicio Al sufrimiento eterno Lirio que despertará en vosotros deseos de santidad Y ansias de cielo Lirio que perfumará vuestra alma con el suave olor de Cristo Lirio que os mostrará vuestras imperfecciones Provocándoos fervientes anhelos de cambio Lirio que hará que repudiéis la bajatela del mundo Y añoréis los manjares del cielo Hijo mío, escuchad atentamente mis palabras Reflexionad sobre ellas Convenceros que tarde o temprano tendréis que morir Lo mejor que podéis hacer desde este momento Es convenceros que si no os convertís de corazón Si no hacéis de vida en vuestra vida La palabra de Dios Difícilmente os salvaréis Tomad conciencia que no vale la pena que malgasteis vuestra vida No la despilfaréis en el pecado Estáis a tiempo No posterguéis para mañana la decisión de decirle sí al Señor Despojaos hoy mismo de vuestro hombre viejo Y sumergíos en los ríos de la gracia Y quedareis más blancos que la nieve Y para que Jesús os vista desallar Calcen vuestros pies y os pongan en vuestro dedo La argolla de vuestro compromiso Argolla de una mejor vida Argolla que os mostrará al mundo como hijo de Dios Hijo sediento de su palabra Hijo hambriento de su cuerpo y de su sangre Hijo con espíritu de trascendencia Hijo que no retene a la salida del mundo Para entrar en la eternidad Os llegó la hora de una reflexión profunda Pensad a dónde iría a parar vuestra alma Si el Señor os llamara hoy mismo Si os pidiera cuentas de la administración de los líderes espirituales A que Él ha depositado en vuestras manos Si verdaderamente estáis preparados para encontraros con Dios cada vez Reconocer que son muchas vuestras equivocaciones Muchos son los apegos que os atan a este mundo Muchas son las imperfecciones que afean vuestro espíritu Os faltan serios y fehacientes propósitos que cambien Os falta más radicalidad en el seguimiento de Jesús Aún no camináis tras sus huellas Como debisteis hacerlo desde mucho tiempo atrás Muy en el fondo de vuestro corazón Os aterra que os llegue el momento En que todo lo que hagáis tenga que cesar, terminar Hijo mío, dejad ya vuestros miedos Comprender que cada día que pasa Es un acercarnos más a la verdadera vida Vida en la que recibiréis el premio o castigo Por vuestras buenas o malas acciones Vida que si queréis será dicha Felicidad Porque Dios siempre recompensa a las almas Que no se dejaron vencer por las tentaciones Almas que se mantuvieron en estado de gracia Almas que aglumieron por los caminos estrechos y pedregosos de la ansiedad Almas con su mirada siempre levantada al cielo Almas sacrificadas Que llevaron sobre sus hombros La cruz con amor El alma dice San José Edme aquí en este día miércoles ansioso En recibir vuestro abrazo paternal Abrazo que dará calidez a mi corazón Abrazo que me dará anhelos de seguir viviendo Abrazo que arropa la desnudez de mi espíritu Abrazo que me dará seguridad para emprender el camino de la santidad Camino que me conllevará Que conllevará mi alma a la salvación Camino que será el pórtico de entrada al cielo San José Gran regocijo y alegría hay en mi alma Al saber que las puertas de vuestro taller se hayan abiertas Sé que estáis ahí esperándome Sé que estáis ahí dispuesto en recibirme Sé que estás ahí a la expectativa de mi llegada Llegada que es alborosa y fiesta para vuestro encuentro Me saca del sueño letargo Nuestro encuentro me despega más de las cosas del mundo Nuestro encuentro renueva todo mi ser San José Abro mis oídos a vuestra voz Voz que es suave arrullo Voz que es murmullo de ángeles Que me impulsan a amar inmensamente a Dios Voz que es alerta Que mueve mi conciencia al cambio San José Hoy abriré mi corazón porque quiero recibir vuestra gracia Hoy os entrego mis miedos Mis temores Mis inseguridades Os soy sincero Muchas cosas del mundo me atraen Pero una fuerza sobrenatural Hace que la rechace Muchos son los defectos que son el obstáculo para el crecimiento espiritual Muchas ataduras me ancran Esclavizan llevándose lo más preciado que es mi libertad Me entristece pensar en la muerte Me da mucha dificultad aceptarla Me atemoriza la forma de cómo partiré de esta tierra a la eternidad San José No alejéis de mi lado Os necesito muy cerca de mí Vuestra presencia sosiega mi espíritu La paz vuelve a mi corazón Sois mi guía Mi protector En mi peregrinar hasta el cielo Os amo Os doy un sincero agradecimiento por el nuevo lirio perfumado que habéis sembrado dentro de mí Lirio que perfumará todo mi ser para renovarlo Lirio que fortalecerá mi espíritu para proseguir mi marcha hacia la patria celestial San José Intercede por mí ante el cielo No me soltéis de vuestras manos Temo caer en el precipicio del pecado Aléntame para andar tras las huellas de Cristo Huellas de sandalias desgastadas Perceptibles para los espíritus Para los que viven según las directrices del Señor Ayúdame amado mío A penetrar en los misterios de Dios A aceptarlos tal como me los presenta la Santa Madre de la Iglesia A no rehuir a todas las oportunidades de salvación que el Señor se digne enviarme A hacer de mi vida una constante ofrenda de amor San José Vos que tuviste la dicha de morir en los brazos de Jesús y de María Estréchame en vuestro pecho paternal Cuando llegue el momento final de mi partida Deféndeme Deféndeme del espíritu del mal Y preséntame en el santo tribunal del cielo Tribunal en el que seré juzgado con misericordia pero también con justicia San José Acelera los latidos de mi corazón cuando veáis que mi vida se encuentre en alto riesgo de perderse Mostrad los despeñaderos y riscos que me esperan si no me convierto Mostrad todos los peligros que acechan a mi alma Haced que me encamine con cautela para no tropezar Para no caer en desbandada Os prometo cultivar con amor el lirio perfumado de la buena muerte Tomando conciencia que cuando se nace también se muere Que de Dios venimos y a Dios volvemos Que cada ser humano está llamado al cumplimiento de una misión Misión que una vez haya sido terminada Cesa su vida, acaba en la tierra Para pasar a un estado de vida mejor Haced que mi preocupación sean las cosas del cielo Que le pierda gusto al mundo y a sus tribunidades Que comprenda que la verdadera felicidad solo la hallo de Dios San José, patrono de los moribundos Asísteme en mi momento Permaneced cercano a mí hasta el instante Que cierre mis ojos al mundo y los abra a la eternidad Amén Amén Queridos hermanos poseídos Que hermoso este lirio que hoy San José Ha plantado en nuestro corazón Que hermoso porque él nos está diciendo Que tomemos conciencia De que no vale la pena De que malgastemos nuestras vidas en el pecado En las cosas del mundo Que tarde que temprano Nuestra vida acabará Vamos entonces a retomar Y a plantar A regar cada día Ese lirio en nuestras vidas Vamos a A escuchar siempre esas palabras De San José tan hermosas Que hoy nos ha dedicado Que tenemos que Llenarnos de la gracia del Señor Para conseguir el cielo Ese cielo prometido que él nos tiene Dejar a un lado el pecado Dejar a un lado las cosas terminadas Es difícil porque nadie se prepara para morir Pero que hermoso es Que cada día tomemos conciencia Como nos dice San José De que nos vamos a llenar de la gracia del Señor Muchísimas gracias a todos ustedes Por estar acompañándonos Por estar en esta devoción A este gran patriarca A este gran padre espiritual A este gran padre De nuestro salvador Jesús Oración a San José Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos Entregamos todos nuestros intereses y deseos Oh San José Asístemos con tu poderosa intercesión Obtener de todos nosotros Por tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones espirituales Que necesitamos A fin de que habiendo concebido Aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Podamos ofrecer nuestra gratitud Y homenaje Al padre más amoroso Amén San José Para un prudente y justo Sé nuestro acompañante Permanente y fiel Amén San José Asístemos en este momento Y que estamos pasando Por muchas tribulaciones En nuestro país Cúbrenos con el poder de tu manto Cúbrenos San José Cubre a todas esas personas Que están luchando En nuestro país Cubre a todos ellos San José Y ayúdanos a tener una buena y santa muerte En brazos de Jesús y de María Y Jesús, María y José Denos su santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén